Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Continuando con las clases virtuales del lenguaje, el día de hoy desarrollaremos el tema El texto descriptivo auspiciado por Adjetivos. Luego les explicaré por qué este video está patrocinado por Adjetivos S.E.A. A ver, antes de esto vamos a leer este pequeño fragmento y observar la imagen. Era aquel recinto la habitación de un horrible gigante, tan espantoso como era difícil imaginar. Su estatura era colosal, su corpulencia como la de una mole de piedra. Y en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el ánimo de quien lo veía. Este fragmento pertenece a la odisea de Homero. Aquí se está describiendo a un gigante, no se está diciendo que es grande. Es espantoso, su estatura era enorme, corpulento, parecía una mole de piedra. Y en medio de la frente tenía un solo ojo que causaba espanto. Respondamos. La imagen tiene correspondencia con el texto leído, la imagen que está al costado. Justifica tu respuesta. A ver, al costado nos muestra la escultura del gigante Polifemo. O sea que es un gigante, sí, tiene relación, ya que menciona a un gigante. Dice, su estatura era colosal, sí, corpulento, también se ve corpulento, parecía una mole de piedra. Bueno, también debe ser porque es una escultura. Y en medio de la frente tenía un solo ojo. Quizás no se puede visualizar bien ese ojo, pero asumamos que sí lo tiene, aunque no se nota. Bien, por lo menos la mayoría de las características sí lo presenta la imagen. Así que podría decir que es la imagen de quien se describe. ¿Qué otras características agregarías al gigante Polifemo? Para las personas que no han leído y las cuales nos enfocamos solo en este fragmento, podríamos decir que es malvado porque ese horrible gigante tan espantoso. Quizás era feo porque ese horrible gigante. Su estatura era colosal, su corpulencia, y dice, en medio de la frente tenía un solo ojo, cuya mirada ponía espanto en el ánimo de quien lo veía. O sea que quizás era malvado, era sanguinario, no posiblemente por las características que me está presentando. Bien, ahora, según este pequeño texto, podemos sacar una definición exacta de lo que es un texto descriptivo. Aquí llamamos texto descriptivo. Un texto descriptivo es aquel que presenta las características de una persona, un objeto, un animal, un paisaje, un lugar, un sentimiento, etc. Nos muestra mediante palabras las características de cualquier ser, objeto, lugar o sentimiento. Un texto descriptivo es aquel que presenta mediante palabras las características de una persona, objeto, paisaje, emoción, etc. Y estas palabras que utiliza el texto descriptivo son adjetivos, porque para mostrar las características de algo, necesito utilizar adjetivos. Recordemos que los adjetivos son las características de personas, objetos, paisajes, lugares, etc. Así que en el texto descriptivo resalta mucho los adjetivos. Tipos de textos descriptivos. Número 1. Descripción literaria. Veamos qué es. Lo que prima es la subjetividad del autor y el uso de palabras estéticamente marcadas. ¿A qué nos referimos con la subjetividad del autor? A ver, cuando el autor hace una descripción, lo hace según su imaginación. O quizás según su punto de vista, según cómo él lo ve, según su perspectiva. Porque como ustedes saben, no todas las personas tienen el mismo concepto o la misma descripción de una persona o de un lugar. Todos tenemos distinta perspectiva. Así que esta descripción será dependiendo de la subjetividad y de la opinión que tenga este autor. Luego menciona el uso de palabras estéticamente marcadas. Normalmente en una descripción literaria se emplea demasiados adjetivos. Tanto así que hay ciertos adjetivos que son desconocidos para nosotros. Estos adjetivos son palabras rebuscadas que buscan ensalzar el texto, hacerla más destacable. Ejemplo. Esbelto, magro, musculoso y austero. Su afilada cabeza roja era la de un hidalgo altivo. Caballeroso, justiciero y prudente. Agallas bermejas, delgada cresta de encendido color. Ojos vivos y redondos, mirada fiera y perdonadora. Acerado pico agudo. Abraham Valdelomar, el caballero Carmelo. Aquí el autor nos hace la descripción de un personaje, en este caso, de un gallo llamado Carmelo. Y se han dado cuenta como emplea palabras rebuscadas como austero, encendido color. Le da realce a sus adjetivos. Esa es la descripción literaria. Siguiente. Descripción técnica. Se basa en la objetividad. Se basa en lo real. No parte de ningún punto de vista. No. Se basa en lo real. En lo que es. En lo que todo el mundo ve. Utiliza un lenguaje denotativo, objetivo, con tecnicismos y adjetivos específicos, sin dar lugar a la imaginación. Veamos. El tubo de ensayo. El tubo de ensayo es el principal material que sirve para la preparación de soluciones. Consiste en un pequeño tubo de vidrio con una abertura en la zona superior y en la zona inferior se encuentra cerrado y redondeado. Está hecho de un vidrio especial que resiste temperaturas muy altas. Sin embargo, los cambios de temperatura muy radicales pueden provocar el rompimiento del tubo pírex. Esta es una descripción técnica. Es objetiva porque el tubo de ensayo tiene esas características para ti y para todo el mundo. No hay una perspectiva distinta porque es tal cual, tal cual se presenta el objeto. Bien. Identificamos. A continuación les presentaré un par de textos donde vamos a identificar si la descripción es técnica o literaria. Veamos. El Sol tiene un diámetro de 1.391.000 kilómetros, unas 109 veces mayor que el de la Tierra. Por lo menos este es el diámetro del enorme globo de gas del cual nos llega la luz solar. La superficie brillante, constituida principalmente por los gases hidrógeno y helio, se encuentra a una temperatura de 6.000 grados centígrados y se denomina fotósfera. Por encima de la fotósfera hay una capa gaseosa algo más fría, a unos 5.000 grados centígrados, cuyo espesor es de unos 500 kilómetros. Este tipo de descripción, ¿para dónde va? ¿a quién le pertenece? Las características son precios y exactas, son basados en hechos científicos, en lo objetivo. Por ende, esta descripción será técnica. Pasamos al siguiente texto. Su pelo castaño, espeso y cortado en melena larga, cutis atesado y rostro en óvalo, con labios finos y colorados y dientes menudos, apretados y blancos, estatura regular, pechos moderados, esbelta y ágil, viva en sus movimientos y presta y delicada en sus ademanes. Bien, ¿qué tipo de descripción será? Aquí se ven las características de una persona según la perspectiva de un escritor. Quizás otra persona lo vea de otra manera. También se puede visualizar el realce de ciertos adjetivos, cutis atesado, dientes menudos, viva en sus movimientos, hay adornos en las palabras. Por ende, será una descripción literaria. Bien, ahora pasamos a las etapas para elaborar una descripción. Primera fase o primera etapa para elaborar una descripción. Planificación. ¿Qué voy a describir? En primer lugar, a una persona, a un objeto, a un amigo, a un familiar. ¿Qué voy a describir? Luego, ¿qué tipo de descripción vas a hacer? ¿Una descripción técnica o una literaria? Recordemos que si es a una persona, sí o sí es literaria porque es un ser. Y cada uno tiene una perspectiva distinta de una persona, no se puede ser exacto. Si es de un objeto en cuestión, depende. Puede ser técnica o literaria. Técnica porque te puedes basar en los datos precisos de ese objeto. Y puede ser literaria porque tú le vas dando forma y realce a las cualidades de ese mismo. ¿Qué recursos necesitarás? En este caso, lápiz, papel y los adjetivos. Y el ser o el objeto en mente. Textualización. Escribe todo lo que planificaste en un borrador. Tercer paso. Revisión. Revisa si tu descripción cumple con lo planificado. Revísalo. Si tiene faltas ortográficas. Si tiene coherencia. Hay que echarle siempre una segunda lectura. Corrección. Corrige lo que consideras pertinente. Y último, edición. Vuelve a copiar la descripción y publica. Bien. Observemos este pequeño esquema. Texto descriptivo. Dos tipos. Literario. Realidad subjetiva. Porque depende de cada persona. Cómo lo mira desde su punto de vista. Y la descripción técnica. Es algo preciso, objetivo, basado en datos exactos. Bien. Hasta aquí llega la clase de hoy. A continuación en la plataforma les estaré dejando unas cuantas actividades con respecto al tema. Espero lo hayan comprendido. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias.